Y esto viene a ser lo que es la estrategia del gobierno bolivariano. Desde hace más, desde un poquito más de un año tal vez que venimos cumpliendo de la creación de Bolivariana de Acuertos, a cargo en este caso en los últimos tiempos de la capitana Elsa Gutiérrez, de una estrategia global de recuperación, de modernización, de tecnificación, de reconocimiento de los compromisos laborales con todo lo que son nuestros empleados. Una labor conjunta, técnica, humana y además en el contexto internacional que nos ha permitido en primera instancia, en lo que se refiere al puerto de La Guaira, recuperar todas las instalaciones que en este caso teníamos. Nosotros recibimos un puerto de La Guaira con algunas deficiencias en lo que respecta a lo que era el almacenaje e inclusive en lo que son las operaciones. El gobierno bolivariano ha establecido una estrategia global, una política de recuperación de todos los puertos. El puerto de Puerto Cabello, ayer anunciamos una firma de un acuerdo para generar lo que va a ser la propuesta de recuperación total del puerto allá en Puerto Cabello, en el estado de Caradagudo. Hoy estamos acá en La Guaira donde nosotros, si vemos un poco anterior, apenas un año podemos ver los cambios sustantivos importantes que se ha dado en este puerto que hoy día tiene una capacidad mayor, una tecnificación superior, así como un reconocimiento de lo que es el trabajo de todos sus empleados. Y en el día de hoy yo creo que tenemos una labor especial que involucra varios aspectos. Un aspecto inicial que es ese trabajo, ese compromiso con el ambiente. La revolución bolivariana, además de su responsabilidad con lo que es el tratamiento social, con la dignificación social que ha tenido todo el pueblo venezolano, haciendo cada día más que su transitar por la vida sea gratificadamente humano, también tiene un sentido de responsabilidad ecológica. El puerto de La Guaira, por ejemplo, tenía algunas limitaciones en cuanto a la operatividad en algunos de sus muebles. Producto de qué? Bueno, de algunos buques que habían estado o que venían estando sumergidos en las zonas de atraque de los puertos. En total nosotros hemos venido recuperando, gracias a los compañeros de Cuba, estos convenios que estratégicamente hemos podido establecer con los hermanos de Cuba de tener acá esta grúa, una grúa que tiene una capacidad importante, tal vez la mayor capacidad que nosotros tenemos en el área latinoamericana, que es la grúa Magno. Con ella nosotros hemos podido recuperar más de seis, recuperar más de diez, perdón, de ocho buques, los cuales se encontraban sumergidos, que representaban no solo un problema desde el punto de vista de operatividad dentro del puerto. Nosotros con la extracción de estos ocho buques vamos a recuperar más de un 25%, casi un 25% de las operaciones de esta zona del medio, lo cual sin duda representa un avance en lo que significa la operatividad del puerto, pero también representa un pasivo ecológico que nosotros estamos atendiendo. Esas embarcaciones sumergidas estaban, por supuesto, haciendo otro tipo de inconveniente ecológico y nosotros con este sentido de responsabilidad. Primero de hacer que respondamos al compromiso con la naturaleza, hacer de que las operaciones que nosotros tenemos en los puertos sea cada día mejor. Y bajo ese compromiso, aunado con lo que es el compromiso internacional, apoyados pues en las experiencias de los compañeros latinoamericanos, así como próximamente también nos apoyaremos a los compañeros de Portugal, quienes nos apoyarán en la expansión de este puerto, haciendo que nuestras capacidades operativas, nuestras capacidades de almacenaje, nuestras capacidades, en este caso almacenamiento, sean cada día superior. Pero adicionalmente es el trabajo conjunto del gobierno de la Borea, acá por supuesto con el apoyo de la Gobernación, la Alcaldía del Estado de Vargas, pero en un trabajo conjunto con el Ministerio del Poder Popular para Energías Básicas y Minería, quienes utilizarán, aprovecharán ese pasivo, ese pasivo ecológico, ese pasivo ambiental que estaba en las aguas para ser revertido y recuperado para sacarle provecho y lograr mayor inversión social para el país. Yo creo que las operaciones que nosotros vamos a ver tienen varias ministras, varias ministras que a nosotros nos enorgullece. En primer lugar, la recuperación responsable de lo que son los puertos que nosotros venimos haciendo, haciendo que nuestra capacidad, nuestro potencial de operación sea cada día mayor. Eso nos va a hacer que sin duda nosotros podamos hacer que los procesos internos de industrialización, de crecimiento agrícola, que sin duda apoyen en los procesos humanos, el proceso socialista que venimos construyendo con el comandante presidente, sea potenciado. Pero adicionalmente está el trabajo conjunto de todo lo que es el gobierno nacional, además de los apoyos internacionales, los cuales nos han servido bastante como apoyos del MAMO, apoyos conjuntos, los cuales venimos a compartir nuestras experiencias y apoyarlos. Hoy tenemos esta muestra en los puertos de las Guadras, adicionalmente a eso, yo quería destacar el importante apoyo que tenemos a través del Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas y Minería, quien sacará provecho de este pasivo ambiental y yo quisiera en este caso también darle la palabra al Ministro José Cán, quien nos pueda hablar un poco más de esta otra fase que tiene este proceso de recuperación de los barcos que en este caso estaban hundidos acá en el puerto de la Guayra. Sí, buenos días a todos. Efectivamente, como dice el Ministro Garcet, para nosotros esta es una acción, en el día de hoy un acto trascendental, porque nosotros podemos dar varias lecturas. La primera, la que ha dicho el Ministro, es decir, Venezuela, el gobierno que preside el presidente Chávez ha venido manifestando la prioridad de la recuperación del medio ambiente. Y no hay duda, aquí lo estamos viendo, en el día de hoy se han recuperado más de ocho buques, lo que significa que no solamente va a permitir que el puerto vaya a trabajar con mayor eficacia y eficiencia, sino que también vamos a mejorar, como lo dijo ya el Ministro, la parte ambiental. Y eso tenemos nosotros que resaltarlo. En segundo lugar, se está dando con éxito una relación internacional con nuestros hermanos cubanos que lo estamos ya palpando en este momento. Es decir, ya Venezuela no es aquella Venezuela paraónica que simplemente adquiría materias primas, sino que hoy, debido a la madura política, debido al gobierno venezolano encabezado por el presidente Chávez, considera que es importantísimo el rescate de nuestra materia prima. Y piensen ustedes, lo que estamos rescatando no es cualquier materia prima. Es acero, pero acero naval, porque en Venezuela existen diferentes tipos de acero, pero el naval es más importante por su forma de aviación, por los contenidos que tienen en su aviación, es el acero más fuerte. En tercer lugar, quería resaltar que quienes manejan toda esta maquinaria, no solamente son hermanos cubanos, sino su gran mayoría son venezolanos y venezolanas, que estuvieron en Cuba gracias a una asistencia técnica, y durante un año han venido formándose y son capaces hoy en día de manejar esta gran grúa de 500 toneladas llamada Magnus 12, pero además, Remarca, que es una empresa que ha hecho asociación con Bolipuerto, también ya cuenta hoy en día con un gran stock, un gran inventario de maquinaria que posibilita que sus objetivos sean realizados con eficacia y eficiencia. ¿Y cuáles son los objetivos de Remarca? Bueno, Remarca, como todos ustedes saben, es una recuperadora de materia prima, es una de las empresas básicas socialistas que surgió al calor de esta revolución, surgió al calor de ese compromiso de este gobierno de ir no solamente creando nuevos puestos de trabajo, sino también aumentar la tecnología. Y hoy podemos decir que Remarca cuenta con una tecnología de punta, lo hemos visto, no solamente tienen grúas de alto nivel, sino que también tienen retroescaladoras, tienen camiones, tienen un personal especializado, ya lo dije, que son los oxicortadores, que son aquellos que no solamente sacan estos barcos monumentales, sino que también están encargados de cortarlos y llevarlo al patio que tienen en su edad, en el estado de Anzuategui, uno de los ocho patios que están establecidos para esta empresa básica socialista, para no solamente recibir, digamos, este material, sino que también ahí le hacen una clasificación. Quiero decirle que en estas embarcaciones que están recuperándose, en el día de hoy no solamente tenemos acero, también tenemos aluminio, tenemos cobre, hay plástico, y la tarea de Remarca es que lo logre clasificar, lo logre prensar, y por supuesto al final va a tener como objetivo reutilizar, digamos, estas materias primas que durante tantas décadas estuvo sumergida, pero irresponsabilidad diría yo inclusive del sector privado, porque lo que estamos haciendo hoy es una tarea que solamente se atreve a hacerlo del sector público. Es decir, el sector privado considera que este tipo de trabajo de mejorar el ambiente y de rescatar la materia prima es muy costosa. Sin embargo, el gobierno revolucionario, el gobierno que preside al presidente Chávez, entendiendo que es un gobierno humanista, por encima del problema de las ganancias está, digamos, el mejoramiento del ambiente y por supuesto la reutilización de esta materia prima. En Venezuela, la acería, en este caso, esto va fundamentalmente a las acerías de Venezuela, usted sabe que tenemos varias, una privada que es la más grande y dos o tres públicas, perdón, una grande que es pública, que es Sidor, la Manero, Alfredo Manero, y tenemos tres privadas muy pequeñas que son las que demandan este tipo de material. En el caso de Sidor, nosotros la acería, nuestros hornos, están fabricados de tal manera que utilizan un 20% de chatarra, es decir, de este tipo de material, y el 80% de HRD. Nosotros este año vamos a utilizar aproximadamente 900.000 toneladas, pero a medida que van pasando los años, aquí hay 14, vamos a tener necesidad de 2.900.000 toneladas al año de chatarra, de manera que esta es una empresa, Remapua, repito, es una empresa socialista, generadora de empleo, de alta tecnología, y que tiene larga vida, porque esta es una tarea que no tiene ningún tipo de final. De manera que para nosotros, desde el Ministerio de Estado Popular de la Industria Básica y Minería, específicamente desde esta empresa básica socialista, Remapua, nos sentimos sumamente orgullosos de estos trabajadores y estas trabajadoras venezolanas que han logrado capacitarse, orgullosos de esta empresa, que han logrado tecnificarse, y orgullosos también de que dirigen Bolipuerto, que han logrado apenas, en un año, cuando se nos dijo que se iba a nacionalizar los puertos, los aiburios fueron negativos, que esto iba a ser un fracaso del gobierno, sin embargo, apenas, a menos de un año, hemos visto como quienes están al frente de este puerto han logrado darle acceso a las nuevas embarcaciones, porque quiero decirles que durante más de 12 años, hay varias muelles de acá, que no podían ser utilizados, porque había un cementerio de este tipo de embarcaciones acá. De manera que, bueno, a partir de ahora, Bolipuerto tendrá mayores ingresos, ingresos que, por supuesto, van a revertir en el beneficio de la sociedad en su conjunto. Y felicitaciones a todos por esta gran actividad, felicitaciones a los camaradas cubanos, a los venezolanos, y, bueno, seguramente vamos para otros muellos, ¿verdad, hombrecita? Sí, no, seguro. Así será. Bueno, yo quisiera darle la palabra, pues, a la Capitana, de media tarde que nos explique un poquito más las labores que viene realizando Bolivariano de Puerto. Gracias, ministro. Bienvenido a todos los compañeros de la prensa, igual a todos nuestros trabajadores que también están a los alrededores acompañándonos, y nuestros compañeros cubanos que también están presentes acá, de lo cual yo quisiera también pedir un aplauso, porque es parte de este gran trabajo que viene realizando en los convenios que firma Venezuela, en diferentes repúblicas, y en especial en el caso de este momento, de esta grúa Macnum número 12, la cual se traje precisamente, como ya lo mencionaron los dos ministros, para nosotros lograr extraer estos muellos, que muchos tienen incluso, voy a mencionar, unos son desde el año 92, desde el año 95, 98, 93, que se encuentran ubicados en estos muellos, y por negligencia y por la desidia, la falta de voluntad política, los mismos permanecieron por diferentes medidas cautelares, permanecían en los muellos, y sin embargo, se hundieron dentro de nuestros propios muellos, de nuestras propias instalaciones, lo que inhabilitaba, por supuesto, seguir recibiendo buques a nuestros puertos, para que sean utilizados de una manera completa, la capacidad que tienen, en este caso, Bolivariana de Puerto, y el puerto de Litoral Central. En este momento, yo quisiera, que vamos a ver la parte más activa, que tiene en este caso, el procedimiento de lo que corresponde, a la operación de la grúa, pero sé que nuestro gobernador, y nuestro alcalde también, quisiera dirigirle la palabra, a todos los medios de comunicación, porque también tenemos invitados, acá con nosotros, a los diferentes candidatos, que pertenecen a lo que es el Estado Vargas, y quisiera que el gobernador, una persona, y el alcalde, que han sido muy activos, con la participación de Bolivariana de Puerto, de sus trabajadores, en las diferentes actividades, que hemos realizado, siempre están presentes, con mucho ánimo, y aportando, no solamente su calidad, su espíritu, y toda su disposición, para colaborar, con Bolivariana de Puerto, y todas las empresas, del Estado venezolano, que se encuentran, en el Estado Vargas. Adelante, gobernador. Bueno, quiero darles las gracias, al señor Ministro, quien, con su gestión, ha comenzado con buen pie, primero, dándole esa fortaleza, a nuestro pueblo, en el apoyo, a lo que ya sabemos, nuestra falla de borde, ya en, yendo hacia, Carayaca. Segundo, este, a José Can, quien, realmente ustedes vieron, él está, entonces, a la disposición, de llevarse todo este material, que para nosotros, representaba un obstáculo, un cementerio, de, de naves, que, en verdad, impedían, la posibilidad, de, hacer unas buenas operaciones, que, navales, que, en verdad, nos permiten, ingreso al Estado. Y, por supuesto, felicitar, a la Capitán Elsa Gutiérrez, que, desde que llegó al cargo, se ha dedicado, a poner orden. En verdad, ha puesto, con su empleo, y, 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 y,